Y veía esas 45.000 personas, los globos, las banderas. Digo, la verdad, gracias viejo por haberme hecho hincha de un equipo maravilloso. Hoy pensaba un poco cuando tenía la posibilidad de venir a hablar con vos. Mañana empezá la radio, pum, para arriba, en serio con todo esto, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Parecía una apuesta en escena. Comenzar la radio mañana y comenzar con el título de San Lorenzo. Y además hoy decíamos qué vamos a hacer mañana en el caso que San Lorenzo hoy no le fuera bien. Porque la verdad el programa de mañana de VideoMatch estaba todo armado con el título de San Lorenzo. Así que yo digo, esperemos, bueno, ya cuando entró a perder River después me tranquilicé. Pero cuando metió algo en unión, digo, por Dios, además de sufrir, mañana aparecía con una máscara. La verdad, yo ya lo había pensado, entro con máscara. ¿Vos sabés que Carlos y Suena te mandan algo? No, yo no tengo nada que ver, ¿eh? No, no me gustaría. Vamos por la primera parte. Esto es un nuevo zonajero. Apretamelo, por favor. Muy buen. Igual le vamos a poner el pipa arriba después. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la medida? Uy, me está matando la esa viola, pero... Ya está. Y el último, ¿eh? Para mañana que la garganta ande bien. Muy bien. Y dame la bolsita y me guardo. ¿Qué tal se lo haría guardar? Vinieron hasta el campo y traje un regalito, bien. Bueno, bueno. Francisco, me enteré que no anduvo... No, estuvo medio afiebrado a la mañana. Igual teníamos el bautismo nosotros de mi aijada. Y bueno, venía el cura acá al mediodía. Tenemos una linda fiesta, teníamos familiares de Tucumán. Y la verdad yo no sabía que el título de San Lorenzo iba a ser un 10 de junio. Ya teníamos todo armado hace como un mes y medio. Y me costaba ir a la cancha. Mis amigos me llamaban. Estamos llegando. Venite. Hasta dudé, te digo. Hasta las 3 de la tarde estaba dudando. Pero nos quedamos acá y lo pasamos muy bien. Porque yo tengo mis primos de San Lorenzo, mis hijos, todo. Así que los festejamos bastante.